¡MUEL MUNDO! ¡TENES PALO! ¡TENES PALO! ¡RACATUM! 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 ¡La palme loca! ¡RACATUM! ¡RACATUM! ¡Esto es una fiesta! ¡RACATUM! ¡Esto revienta! ¡SUENA, que suena, que suena! ¡Una mi bajo! ¡SUENA, que suena, que suena! ¡Cuando lo paso! ¡SUENA, que suena, que suena! ¡Que me correta! ¡No bailan las rochas! ¡También las chetas! ¡SUENA, que suena, que suena, que suena! ¡Una mi bajo! ¡Bailan las rochas! ¡HELLO! ¡Deja el show! ¡Súbete en la mini falda! ¡Hasta la espalda! ¡Súbete en la deja el show! ¡Más alta! ¡Y ahora vamos a bailar por todas las altas! ¡SUENA, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡SUENA, que suena, que suena, que suena! ¡Una mi bajo! ¡Bailan las chetas! ¡SUENA, que suena, 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 que Gracias por ver el video